Flor y Canto presenta Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre Fuera de aquel que procede de Dios, ese se ha visto al Padre Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Mis queridos hermanos Para tener vida, entonces está claro que tenemos que hacer lo siguiente Primero, un creer en Jesús Un aceptarlo Segundo, un ir a Jesús, dejándonos atraer por el Padre Precisamente nos atrae y nos lleva a Jesús Tercero, necesitamos comer su carne, pan de vida Mis queridos hermanos, tú y yo, ¿queremos tener vida para siempre? No lo pensemos mucho Vamos con hambre a Jesús para comer el sabroso pan vivo bajado del cielo Alimentémonos de ese pan Quien lo come, tendrá vida Y además, nosotros daremos vida al mundo No olvidemos que es un alimento para que el mundo tenga vida Por lo tanto, quien se alimenta de Jesús Tiene que ser vida para el mundo Porque la salvación es para todos Tenemos que ser vida para el mundo con nuestro testimonio Porque quien se alimenta de Jesús Tiene que imitar a Jesús Que pasó por este mundo haciendo el bien Como nos decía el Cardenal Bantoin Que la única Eucaristía de la que se alimentan Los que no conocen a Jesús Es la Eucaristía de nuestra vida De nuestro testimonio Y recordemos lo que nos dice Jesús Yo soy el pan de la vida Que con nuestra vida proclamemos Quédate Señor con nosotros ¿Cómo? Alimentándonos de Él Y dando vida al mundo Bendiciones Glor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós